Necesitamos aunar esfuerzo de la interinstitucionalidad con ese líder que tenemos hoy en el gobierno nacional que aunque su misionalidad está dada para el tema con los Estados Unidos, no es menos cierto que como Chocuano está generando esta hoja de ruta para que los ministros y los altos funcionarios del gobierno nacional puedan saber con todos nosotros reunidos cuáles son esas prioridades que necesita este departamento con tantas necesidades básicas insatisfechas y con la sumatoria del liderazgo que se necesita, que no es histórico. Aquí nosotros actuamos cada quien por su lado, pero que esta sea esa primera piedra para que actuemos en unidad y consigamos grandes reivindicaciones para el Chocó y para Colombia. Esa colaboración armónica debe ser la hoja de ruta para que nosotros como gobernación, como alcaldías, como los representantes del Comité del Paro por la Reivindicación y la Dignidad del Departamento del Chocó, donde están consignados todas las obras viales y el transporte que necesita nuestro departamento puedan llegar hasta el Plan de Desarrollo Nacional y que se garanticen después los recursos para conseguir esas obras de gran impacto que necesita el Departamento del Chocó. En ese contexto, como gobernación, tengo que expresarles y dejar claro aquí que nosotros, a mes de los grandes proyectos de los municipios, tenemos que luchar por los proyectos que impacten de mayor forma a la mayor subregión de nuestros departamentos. Con ese tema tenemos el proyecto Vial Lajani Manduquí, que sería un gran avance para nosotros tener la salida al mar para el desarrollo turístico y para el desarrollo alimentario de nuestro departamento. Ese es uno de los grandes proyectos, el gran proyecto y queremos, señor ministro, que usted nos coayude para que este proyecto quede inserto en el Plan de Desarrollo y que posteriormente vía COMPES o cualquier otra herramienta financiera pudiéramos garantizar los recursos y la realización. Son 123 kilómetros, 68 ya están afirmados y nos faltan 55 kilómetros por construir para llegar al mar o al océano Atlántico. Igualmente tenemos una gran vía que nos conectaría con el departamento del Valle del Cauca, el cual es Nobita, Curundó, San José del Palmar, Cartago, en el cual también con los constantes bloqueos de la vía tendríamos una opción para sacar y movilizarnos los chocuanos en el departamento. Consecutivamente la vía Bajirá-Ríosucio, que tiene o cuenta con 64 kilómetros afirmados, pero que hoy se encuentra en muy mal estado. Ya la gobernación está reconsiderando un nuevo proyecto, pero también solicitamos de la coadyuvancia financiera y técnica del gobierno nacional. La vía Izmina-Piede-Pepé-Puerto Melú, una vía que realmente también coadyuvaría a la llegada al Océano Pacífico, conectando a los Baudúes con Pizarro y el Mar Pacífico. Estos proyectos están inmersos en el pliego del Comité del Paro Cívico, están inmersos en el Plan de Desarrollo Departamental, generando confianza y los vamos a presentar en los diálogos vinculantes del 11 de noviembre, que se realizarán en la ciudad de Quibdó y en la ciudad de Nukí. Quiero decirles también, ministro, en una reunión que nosotros sostuvimos con el bloque pacífico en la ciudad de Cali, estábamos solicitando para los diferentes aeropuertos del departamento la financiación para la pavimentación o la repavimentación para las pistas de los aeropuertos de los municipios del Andén Pacífico Chocuano y adicional la del municipio de Condoto y solicitarle, como ya se hizo en esa importante reunión, que se pudiera dar viabilidad para la consecución de los recursos y el análisis técnico para el aeropuerto del municipio del litoral de El San Juan. Con el señor presidente Gustavo Petro que nos ha dicho a todos los colombianos que se necesitan aeropuertos para el desarrollo turístico, el departamento del Chocó está álgido porque esas pistas de decolaje sean siquiera de 1.400 metros para que puedan llegar aeronaves de mucho mejor calado y posiblemente tengamos afluencia de mayores turistas. Finalizando, señor ministro y su staff, desde la gobernación solicitamos la covaluancia necesaria para que estos proyectos de gran impacto que sé que van a ser generadores de competitividad social económica para que usted pueda ayudarnos a que queden insertos en el plan de desarrollo nacional y que podamos conseguir los recursos en estos cuatro años para tener realizaciones que beneficien y creen mejores oportunidades para el departamento del Chocó y su gente. Doctor Luis Gilberto, gracias, gracias a los alcaldes, gracias al comité, gracias al doctor Jaime, a todos los aquí presentes, que Dios bendiga esta reunión y que nos lleve a conclusiones para las nuevas generaciones y que haya la recordación que unido podemos conseguir cualquier propósito que esto aún sea impensable en el departamento del Chocó. Mil y mil gracias.